La historia de la llegada de mi familia al nuevo mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Hay algo cierto. Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendían la isla de Sahin y los otomanos. El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda. ¡Morgan, los otomanos han desembarcado! Mil genízaros dirigidos por Sahin el Halcón. Alemañán sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenerlos en la playa. Nos haremos fuertes aquí. Las cruzadas son historia. Tu caballería es lo único que queda. Una reliquia. Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón. Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? Llevad las ballestas a la muralla delantera y atacad a los genízaros. ¡Defended el fuerte a toda costa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Usa los piquaros para atacar a la caballería otomana! Ok, ima take the mission. Day to day, ima take sure. Yes, what? Yes, I mean, yes. I mean... Yes? A bomb. No, 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 no. No, 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 yes, what? Be with, yes? Yes, no, be with. Yes? Oh yes? Hey, I mean, leon. Come all the blah, yes, I mean, I will. I will. I will, yes. I will. I will, yes. I will. Yes, I will. I mean, I will. I will. Ready? I won. I will. I will. I will. Yes, I will. I will. What am I saying? I will. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Sí. Voy a... Sí. ¿Sí? ¡Ay, ay, my wall! Señor, los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a vendernos con picas y disparos? No podemos. Necesitamos caballería. Podemos avisar al comandante Alem y al resto de los caballeros que suban a la colina del oeste algunos colonos y entiendan la señal de fuego. Los Brink están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el flanco y ataca a los colonos. Ah, I'm yes, I'm yes, I'm yes, I'm yes. Morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina. Tendremos que darnos prisa. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. R Hastings verw- ¡Lo conseguimos! ¡La señal de fuego está ardiendo! ¡No! ¡Más bombardas! Espero que Alec esté en camino. ¡Solo quedan! ¿Por qué arde la señal de fuego? ¿Y por qué estoy aquí? ¡Señor! ¡Sahin! ¡El Halcón! ¡Está avanzando con grandes bombardas! ¡Bien! ¡El Halcón no resistirá a mi caballería! ¡Morgon! ¡Vente trabajo, muchachos! ¡Hemos vencido al Halcón! ¡Por ahora! ¡Gracias! No tenemos que luchar, Frank. ¿Es que no cuestionas las órdenes de un loco? ¿Por qué me llamas así? ¡Yo soy escocés! Todos los europeos sois francos conmigo. Sigue actuando a ciegas, Morgan. Y tú y tu patética caballería seréis menos que nada en el mundo moderno. Bien hecho, Morgan. Los turcos están atrapados en las cavernas del este. Si atacamos ahora, podemos expulsarlos de Malta. Nada me complacería más, señor. ¡Soldados, conmigo! ¡Traed esa bombarda! ¡Señor! ¡Nos atacan desde el este! ¡No resistiremos mucho más! ¡Adelante con la bombarda! ¡Buen trabajo! Los otomanos protegen sus armas y suministros en las cuevas del este. ¡Tenemos que expulsarlos! Encontramos un depósito de armas. Un ejército de je... Un ejército de je... Y... ¡Sí! ¡Más importante, Más. Algunos tesoros de esta zona están custodiados Tendremos que luchar con las guardias para llevarnos el tesoro ¡Buen trabajo! ¡Leon! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Zauch! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Juay! ¡Fuera! ¡Señor! ¡Cabrón! ¡Leon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Homaxia! ¡WAKA! ¡BECAY JEHAS ni MISSION! ¡GABAR! ¡GABAR! ¡GREDIET! ¡WAKA! ¡WAKA! ¡BECAY JEHAS! ¡DEMISION! ¡GABAR! ¡GABAR! ¡HOMA JESUS! ¡Debemos destruir todos esos depósitos de armas! ¡Ataquemos los depósitos con lo que sea para destruirlos! ¡Ataquemos los depósitos! ¡Abajo con él! ¡Otro depósito! ¡Abajo con él! ¡Abajo con él! Cuando destruyamos sus depósitos de armas, los otomanos tendrán que irse de mal. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I'm a-I-K-I-N-G-R-Y-O-Z! ¡C'mon, yeh! ¡Emmanuel! ¡Yah! ¡Yesss! ¡Redy! ¡Yesss! ¡Redy! ¡Yesss! ¡Leon! ¡Noooooo! ¡Geschel! ¡Sauk! ¡Sauk! ¡Im a Geschel! ¡Hemos encontrado más prisioneros! ¡C'mon! ¡Neo! ¿Yesss? ¡Aah! ¡No! ¡Sauk! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! un túnel. Así que esto es lo que los otomanos querían de Malta. Una biblioteca grabada en piedra, muy antigua. Esta escritura es del círculo Zeus. ¿Quiénes son? Una sociedad secreta. Unos dicen que son los hombres más poderosos de Europa, otros que no eran más que científicos y alquimistas. Buscaban la forma de conseguir la vida eterna. La escritura habla del lago de la luna. Un lugar conocido solo por los aztecas. América, Sibenobi, Orbis. Necesito que vayas al nuevo mundo, Morgan. ¿Qué? ¿Atravesar el océano? Sahin y los otomanos ya se han puesto en camino. Véncelos y encuentra el lago. El futuro de la caballería depende de tu éxito. Zarparás con la marea. Te enviaremos recursos y hombres cuando llegues. En aquellos días, cruzar el Atlántico era algo que solo intentaban los más valientes. En cuanto a Morgan, si servir a los caballeros de San Juan suponía navegar al nuevo mundo, estaba dispuesto a afrontar cualquier reto. Tierra, yo la vi primero. La recompensa es mía. Tendrás tu oro, pero sé precavido. No conocemos estas aguas. ¿Qué es lo que ocurrió? Un barco, repleto de explosivos. Vino de ninguna parte. Y hay más que vienen del mismo lugar. Soy Elizabeth Ramsey. Entrega tus barcos y te perdonaré la vida. Somos los caballeros de San Juan. No nos garantimos. Caballeros, qué pintoresco. ¡Fuego! ¡Atraquemos! Hay que tenerlos bajo control hasta que lleguen los otros barcos y podamos abrirnos camino. ¡Hay barcos piratas ahí delante, capitán! ¡Otro brunote! ¡Nos van a vestir! Nuestro barco está muy dañado. Monta una colonia en la isla y espera a que lleguen más barcos de Malta. Sigue ampliando la colonia. Necesitamos edificios militares y un bueye para vencer al pirata y abrirnos camino. Secondo más vor ¡Peste! ¡Suscríbete! ¡Se olvide! Menes Unte Cheshaw, hama Bickei Chihaz Yes Gracias a esa pirata Podemos preparar más barcos desde el vuelo Ready Yes Richt Heil Orchester Ready Orchester Yes Unde Ready Unde Commandment Richt Cheshaw, Bickei Chihaz Happy Mission De Bickei Chihaz De Bickei Chihaz Jauzi Ah Cheshaw 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 Cuando la colonia está en marcha, necesitaremos una forma de navegar entre estas islas capitán Los mapas y cartas de navegación de esos piratas nos pueden ayudar a atravesar ese laberinto de islas y arrecifes Comandament No Yes Ready Evol Yes I mean Avons Un Hemos Un Un ¡Ey, ey, wall! ¡Tay-turtel! ¡Shao! ¡Ama-tags, ama-tags! ¡Nie mission! Los nativos deben de pensar que somos piratas y venimos a hostigarlos. Los nativos deben de pensar que somos piratas. ¡Ha llegado un barco de malta! ¡Vamos! 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 Podemos llevar coloros a una isla cercana para que recolecten recursos si gastamos los de acá. ¡ ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Hay que encontrar dos cartas de navegación más. Sería muy útil construir un segundo centro urbano en otra isla. Hay que encontrar dos cartas de navegación más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorriau-seed! ¡Acaba de llegar un galeón! ¡Ahora lo le Newton, el centro de la vida! Vía en diaorte. ¡Labue obras de destino! ¡Ven хотя ve summary la idea! ¡Casibe! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A bombardearla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pricht, y vv- Pricht? Pricht, Yes Pricht, Yes Pricht C.. String en meekeeping amеptakes shell Yes Ready Pricht, y vv vv Pricht Yes einfach Okay Y GB Foda, man, man! ¡C'mon, I'm yesss, I'm mean, sir! I'm a picture. There's another one in the for benchmark. Ready. Evolve. Detoday. S'esho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto de malta! ... ... ... ... ¡Ya tenemos todas las cartas de navegación para zarfar al nuevo mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!